Para los bravos Traigo este ritmo Para que se pongan todos a bailar Ya se ha formado La salsa buena Y al son de los cueros Alegra a bailar Ya no quiero la boca Llévanme bien en tu paz Alegrame en los cueros J-Law, make some noise Alegrame en los cueros Alegrame en los cueros Alegrame en los cueros